Este mensaje va dirigido para todos los lectores de TV Notas. El día de hoy en su publicación se publicó una nota sumamente agresiva, violenta para mi persona. No quiero que se digan cosas que yo no pienso y que yo no soy. No soy una persona que se preocupe por el peso. Acabo de convertirme en madre hace seis meses. No sé cómo debería lucir una mujer que acaba de ser mamá. Lo que sí les puedo decir es que estoy plenamente feliz, plenamente contenta. Me preocupa que se digan cosas como que voy a perder mi trabajo porque no he logrado el peso que la empresa me está pidiendo. Hoy en día el país está lleno de notas de que mujeres son despedidas por estar embarazadas y la sociedad está peleando por reintegrar a estas mujeres que tenemos todas el mismo derecho de trabajar y ejercer nuestro papel como madres. Creo que los jóvenes también tienen hoy en día muchos trastornos alimenticios como bulimia, como anorexia, por querer tener un peso, por querer lucir como cierta celebridad. Yo creo que nos está costando mucho trabajo erradicar esto para que nosotros mismos fomentemos una nota tan desagradable como la que acaban de publicar. Desde mayo que yo regresé a Venga la Alegría, no he recibido más que apoyo para poder tener una maternidad feliz, estar con mi hijo y cumplir con mi trabajo, como millones de mujeres lo hacen en México. Y Azteca me ha dado la oportunidad de cumplir mi más grande sueño, que es ser mamá y combinar mi trabajo. Les agradezco que por favor den retweet este mensaje y luchemos para que no se trate de tipificar el cuerpo de la mujer y pelear con estos estándares de belleza.